El 18 de marzo va a cumplir 5 años de su apertura y bueno, estamos muy contentos porque hemos crecido muchísimo en estos 5 años y bueno, estamos a la espera de realizar nuestros eventos que va a ser prácticamente una semana. El lunes 18, que cumplimos los 5 años, vamos a realizar en la terminal de Ómnibus lo que se llama lo que es la carpa saludable, donde vamos a hacer un registro de lo que es la medición de talla y peso, hacemos control de registro de presión arterial y test de glucemia. Eso se va a realizar en la terminal de Ómnibus junto con la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Posteriormente, el martes haremos talleres, diferentes talleres, lo que es la temática del sobrepeso y la obesidad. El miércoles tenemos un lindo taller saludable sobre la nutrición y las experiencias que han vivido los más de 400 pacientes que día a día vienen al taller. Y el jueves lo vamos a realizar en lo que se llama el taller de RCP, donde vamos a realizar todo lo que es la reanimación cardiopulmonar, entre paréntesis, lo que hay que realizar cuando hay un evento cardíaco. Le vamos a dar a cada persona, porque está abierto a la comunidad, un certificado de asistencia. Siempre pensando en progresar, en darle a la comunidad un servicio de salud digno, como dice nuestro presidente. CIVIS empezó principalmente en un espacio donde se dedicaba exclusivamente a lo que era el taller del tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Y bueno, particularmente eso creció mucho. Es un espacio que hoy, actualmente, en la ciudad de Santa Fe, es el único espacio donde se realiza todo, desde que ingresa el paciente para una admisión, hasta todo lo que es su tratamiento, desde la nutrición, la psicología, la actividad física, como ustedes podrán observar. Creo que somos los únicos que hacemos todo en un mismo lugar. Y bueno, y posteriormente, con el avance de los requerimientos de la misma comunidad y de nuestros afiliados, fuimos desarrollando diferentes programas que principalmente se hacían en la atención primaria de la salud y después, con las diversas especialidades que hoy prácticamente con 72 profesionales que están ejerciendo dentro de CIVIS, estamos cada vez ampliando más nuestras prestaciones. Uno de los programas que ganamos, digamos, por licitación, es la licencia interjuridiccional del transporte, tanto de carga como de pasajero. Los pacientes se anotan, vienen desde las 7 de la mañana y tienen que realizar desde el laboratorio, sacarse su radiografía, pasar por el psicólogo, bueno, todos los exámenes que corresponden para que dentro de las 48 horas nosotros les podamos expedir su licencia para que puedan transcurrir en la calle, digamos. En CIVIS es netamente personalizada, en función de todos los programas que tengamos. Acá vos vas a venir que estamos abiertos de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, tomamos el turno, tenemos diferentes líneas para que la gente se comunique y, bueno, la verdad que estamos contentos. Bueno, obviamente que el crecimiento por ahí con esta crisis frena un poquitito, pero nosotros le hacemos frente.